Música Hey que onda gente como estan? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos Y en el dia de hoy me encuentro en el juego En el gameplay que prometi en el video anterior Que fue de si te ries Digo si te asustas pierdes Pues bueno prometi que iba a jugar algo Pues bueno este es el juego que tanto queria jugar Este les voy a dejar el link abajo en la descripcion Si es que no se me olvida claramente Porque muchas veces me olvido a las cosas Para comenzar este juego pues le va a salir Osea algo que Una cancioncita Que dice play Osea tienes que hacerle click para comenzar a jugar No lo vayas a dar click Porque te va a mandar a otro lugar Tienes que esperar hasta que termine Esa publicidad Porque es como un tipo de publicidad Y ahi recien les va a dar este juego Lo que ven aca delante asi que pues bueno mira vamos a darle Asi comienza el juego Eh voy a comenzar a hablar un poquito mas fuerte Para que me escuchen Porque El juego tiene sonido y todo eso Asi que pues bueno Este juego lo jugue pero uff Hace tiempo que Hasta ya se me olvidaron este Los Los controles Osea ya me olvide con que se Controlaba Pero bueno yo creo que Creo que son con las flechitas creo a ver Asi que pues mira vamos a intentarlo Cuando Cuando podamos jugar Hay tu cena Osea ola Asi que Osea Que 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 ...especialmente una noche como esta. ¡Todos esos espacios espacios! Si estoy mirando mis espacios, mejor no me voy a escuchar más de tu monstruo. Se escapó. Store modi, chain modi, store modi. Ya, tenemos que abrir esto de acá. Eso es lo único que recuerdo, tenemos que abrir. Y ya está. A ver... Ah, continúe. Tutorial... A ver, yo creo que mejor me juego el tutorial. A ver, la D. La D es para avanzar, o sea, joder. O sea, la D, la D. ¿Hasta dónde carajo querés que avance, eh? Ahora la A. La W. Para saltar. La S. ¿La S para qué es? Joder. La S. Hijo de tu gran foca madre. La S. La S es para... Joder, ¿qué hace la S? Joder. ¿Qué carajos hace la S? Estoy presionando la S, eh. Joder. Y si presiono otras teclas. F, X, Z, C, B, N, M... Pues bueno, joder. Vamos a seguir avanzando. La S... Ah, te ocultas, te ocultas. Ah, así ves, a este gordito. Ahora podemos ver así. All them. All them, all them, all them, all them. Ahora la S. La S. A ver si me permites. Ahora que... ¿Qué debo hacer? Ah, ya, 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 ya. Entendí. Ahí me dice la vida de... 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 De la calabaza que tengo. Y la K. Oh, shit. Ya, ya, ya. Ya le pillé el truco. Ya le pillé el truco a Willy. Madre mía, Willyrex. Así que pues venga, mira, vamos. Oh, cambio de calabaza. Eh... La otra estaba mejor porque... La otra, yo que recoro puedo tirar bolas de fuego. Así que, pues bueno, L. Oh, ya, 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 ya. Así es como disparo. Eh... Ahora no sé qué tengo que hacer. Voy a ir invistiendo. Oh, mira, voy a cambiar de calabaza porque hasta me conviene. Yo creo que conservo la calabaza para el siguiente nivel. O sea, no estoy seguro, pero bueno. Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. Eh... Creo que acaba de sonar el, el, el horno. Tengo que ir a encargarme de eso. Eh... Eh... Joder. Ya, pero, o sea. ¿Qué carajos debo hacer? A más de, a más de, a más de, a más de. Eh... ¿Qué mierda debo hacer? Joder. ¿Es en serio? Eh... Oh, pause. Kid. Yes. Oh, ya, 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 ya. Entendí, ya, ya, ya. Entendí, ya, ya, ya. A ver. Me van a disculpar un momento, pero... Tengo que ir, este, a fijarme lo que ha sonado el horno. Joder. Perdón. Voy a... Voy a hacer un corto. Pero bueno, chicos, ya regresé. Así que, pues bueno, venga. Vamos a continuar con esto. Eh... Esto se mueve para donde... Oh, ya, ya, ya. Continúe. Eh... Arena 1. Oh, mira, mira, mira. Nivel. Acá, acá hay un boss. Dice boss. Eh... La verdad es que nunca llegué al cuarto nivel. Joder. Así que, ponga en la mira. Eh, 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 eh. Espero que déjame a pensar en Bilbo. Ah, mira... Ah, gracias. Le doy los dead. ¡제 caso nunca me ha salido! Next year I'm... ¡Aquí, André! ¿Qué diablos ha dicho? ¡Pam, Pam! ¡Tan, Tan! ¡Tan, Tan! ¡Ah, no! ¡Ahí sí me goñé! ¡Oh! ¡Al mago! ¡Oh! ¡Me conviene golpear a estos dos! ¡Porque así obtengo el doble de... ¡Oh! ¡Se rompió la calabaza! ¡Joder! ¿En serio, Willy? ¡Joder! ¡Así que por qué no! ¡Vamos por la calabaza verdecita! ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¡Solo llega a 61%! ¡Grid! Creo que es... ¡Bien! ¡O super creo! ¡Verdad que no! ¡No lo sé! ¡Joder! ¡Conseguí muy pocos caramelos! ¡Quiero conseguir! ¡O sea, más! ¡Vamos a Chewbacca! ¡No, hijo de puta! ¡Se escapó, joder! ¡Tengo un límite de tiempo, creo! Tengo... ¡Inemoridades de este nivel! ¡Sim... ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi padre va a atacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perf established! ¡Venga! ¡Cien por ciento! ¡Perfect! 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 ¡En un nivel... ...¡¡Más avanzado!! ¡Me sacé perfecto! ¡Tengo 200 y tanto! ¡No puedo mejorar! ¿Qué otra cosa puedo mejorar? ¡La calabaza! ¡TOE Skin! La verdad es que no sé muy inglés Toe skin Toe no sé qué significa skin, significa piel Joder Se volverá naranjita el monstruo No, no, no Así que pues venga, mira La vida, la vida, vamos a mejorar la vida Continúe, vamos ahí Tenemos el cuarto desbloqueado Yo recuerdo que había una en la que salió un perro Aquí está el maldito, el pinche perro Hijo de fruta Hijo de... Necesito conseguir carmelos aquí No, hijo de puta Un pinche calabaza, maricón No O sea, le di el disparo Joder No Maricón de mierda Joder Joder, ahora Y no me responde ahora No friegues Joder Me va a matar Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata No Necesito buscar otra calabaza No Uy Apunto, 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 apunto No Perrito malo No Estás muerto Me mata, joder Retir Me mata Oh Joder Continuar Vamos para el cuarto nivel No fastidies ahora Joder No No Jodas Es un pesado Joder Mi baga es casi No 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 Cone ¡Me vuelve a romper la maldita calabaza! ¡No jodas! ¡Es un pesado, joder! ¡Ahora tengo tres! ¡Estoy a tres! ¡Ahora no viene, pero ni su tía, joder! ¡Ahora, pero no viene! ¡No va a venir nadie, joder! ¡No, joder! ¡Me confundí de teclas! ¡Bueno chicos! ¡Perdón por el corte, pero bueno! ¡Vamos a continuar! ¡La verdad es que he estado haciendo esto así! ¡Pando de jugar! ¡O sea, voy a tratar de pasarme a este nivel! ¡Aunque yo lo vea un poco imposible! ¡Pero bueno! ¡Mira, yo lo voy a tratar de hacer! ¡La verdad es que mira! ¡Aaunque yo lo vea un poco de agua! ¡Aaunque yo lo voy a tratar! ¡Aaunque yo lo voy a tratar de hacer! ¡Bando de jugar! ¡ שהve que pasara! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Klejame! ¡Vamos, Chris! ¡Vamos, chato! ¡Am Anda! ¡Ajame! 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 ¡Vamos, mami! Ojejamos y vamos a volver a la cuarta, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Rate en este maldito costumbre! ¡Sé, ¡el monstruo! ¡Foder, p... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo completó! ¡Ya! No jodas Por 8% Por 8% me va a joder ¿En serio? Venga O sea, no había tenido tanta Maldita suerte en este juego O sea, bueno, de poco a poco Hace poco llegué a 80% Ahora solo me falta 8% Para completar todo el juego, joder Nah, tío Hijo de ti Cárgate, mierda Ah, joder Es imposible, joder O puedo embestirle al perro Venga, mátame, pendejo O sea, joder Oye, mira He estado a punto, a punto de pasarlo O sea, joder Pues venga Necesito mejorar más habilidad O sea, necesito mejorar mis habilidades Voy a pausar para jugar Y después, pues bueno Y corte Odem, Odem Mira, me he dado cuenta de que tengo imán O sea, me atrae los Los, o sea, dice Click on the purse slot Mira, la verdad es que no entiendo nada Pero dice Imán de dulces Yo creo que es por algo No No Joder El fucking imán de dulces No sirve No jodas Le estoy metiendo un Un salivazo Joder, mátame Pendejo Mátame, mátame Joder Decía algo de click Yo creo que le puedo clickear A los dulces Para obtenerlos Así que, pues venga Mira Vamos A por esto Mira No No Hijo de la gran puta No No entiendo O sea, ese imán O sea, no sirve Para nada Joder Venga, que me maten No me importa Voy a tener más dulces Y necesito mejorar Algún par de cosas más Voy a hacer una pausa What? Mira, acabo de llegar A la final Por Ya O sea, mira Ya tengo los 100% Allí abajo Y la verdad No sé qué hacer O sea, tenía que matar al perro O sea, tenía que matar al fucking perro Joder 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 Se me petó el juego Joder Que se me había petado El juego A ver, perdón Que me estaban hablando Me vamos a continuar Mira, vamos a ir por el quinto nivel No sé qué es lo que me espere Porque mire Está Never Complete O sea, no he completado No he jugado nada En los dos lo tengo Perfecto Así que, pues venga Vamos para el siguiente A ver, vamos a ver Voy a cambiar de calabaza Así que A ver Oh, bien No, no, no No lo cogí Se me escapó También La verdad No tengo idea Eso del imán Que dije antes Oh, joder Pinche perro No O sea, el perro está aquí también de nuevo Joder A ver, señor perrito Si este se largara Un poquitito A la miércoles Eh, no jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Joder Ahora sí Este perro se murió Cuidado Oh, jodas Oh, jodas Ahora, esperen O sea, es que, yarone Ahora sí Bien, murió el perro Completo el juego Venga, o sea, cuando Una vez que ya le pillaste el truco Eh, joder que Me olvidé de cerrar la puerta de ahí, joder No, 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 perdón, a ver, a ver, a ver Voy a poner un poquito más para acá, eh Voy a bloquear un poquito ahí la puerta, sí No, no, no A ver, venga Continúe, eh, voy por el 6 Eh, mira, yo lo voy a dejar por aquí Porque la verdad es que No quiero que sea demasiado largo Yo estoy viendo que el video se va a hacer, pero Extremadamente largo, así que, pues venga, mira Vamos a continuar con esto Vamos a continuar con esto Bueno, perdí la calabaza, joder Oh, estoy olvidando mi objetivo principal ¿Qué es? Recolectar dulces Venga, se murió Ahora sí Esta calabaza se me va a romper en one Uh, ahí saqué bastantes dulces Vamos a ir por aquí Bueno, vamos a cambiar de calabaza Eh, mira, yo lo voy a dejar aquí Yo espero que les haya gustado bastante este video A pesar de que esté en 2.0 Está en 2.0 Eh, la cámara se me ha cambiado de posición Porque he esperado un buen rato para hacer Porque tenía que hacer un par de cosas Pero bueno, eh, yo espero que les haya gustado bastante este video Y, pues bueno Les voy a pedir que se suscriban para que no se pierdan el siguiente video Eh, voy a tratar de hacer Si veo que este video tiene bastante apoyo Eh, voy a hacer otro en 2.0 Pero bueno Yo me despido y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego